Muy buenas noches, en este momento nos encontramos en el ingreso a Bahía de Banderas, justo donde se encuentra Puente Ameca del carril de Sur a Norte. En este momento la Fiscalía General del Estado de Nayarit implementa un operativo alcolímetro en este lugar. Hace unos momentos habían implementado otro operativo, el mismo operativo habían implementado, pero hace unos momentos había malestar de parte de los conductores de vehículos, de personas, pues que reportaban que la fila de carros estaba hasta el aeropuerto, desde aquí del ingreso a Bahía de Banderas. El comandante en turno decidió cancelar el operativo por unos momentos para que fluyera el tráfico normal y ahorita en estos momentos vuelven a implementar el operativo, están cerrando el carril de Sur a Norte, el ingreso a Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas. Esto pues debido a un operativo alcolímetro que están realizando en estos momentos personal de la Fiscalía General del Estado, junto con servicios periciales y agentes del Ministerio Público y otros funcionarios aquí en el lugar. Vamos a llevarles a transmisión desde aquí, desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, estamos informando para todos los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Este es el operativo que le estamos llevando en esta transmisión, es un operativo de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, aquí el ingreso a Bahía de Banderas. Vamos a llevarles a esta información desde aquí, desde este lugar. Le comento, hace unos momentos pues reportaban que la fila de carros llegaba hasta el aeropuerto, más allá de las juntas Jalisco, debido a este operativo que está implementando la Fiscalía, los elementos de la Fiscalía de Nayarit, pues aquí estamos transmitiendo el envivo y vamos a acercarnos a donde está la revisión de vehículos. Este es el filtro de vigilancia que está aquí en estos momentos. Aquí es donde está el filtro, el embudo y pues de aquí en adelante es donde indican a dónde tienen que seguir los vehículos. Le comento, hace unos momentos pues se canceló el operativo debido al caos vial que se estaba viviendo en el vecino municipio de Vallarta y pues aquí ahorita en estos momentos volvieron a activar este operativo, este operativo que están realizando en estos momentos. Aquí justo al ingreso a la Riviera Nayarit, al municipio de Bahía de Banderas. Se puede apreciar los puntos del filtro de vigilancia aquí en este lugar, justo donde se encuentra el macromódulo de vigilancia de la Fiscalía General del Estado, donde se encuentra la Agencia del Ministerio Público también. Pues aquí puede usted apreciar el filtro que están implementando ahorita en su momento los elementos de la Fiscalía General del Estado en el operativo que están realizando aquí, operativo de alcoholímetro. Aquí es donde precisamente está el, donde demarcan el alto de los vehículos. Aquí en este lugar es donde deciden los agentes, después de la revisión deciden quién entra y quién no al examen de alcohol. Este es el lugar. Usted aprecie. Este es el momento que están matando el alto a una persona, pues aquí se puede apreciar. Le tocó que pasar al punto de revisión, pues vamos a llevarle desde aquí, desde este lugar, esta transmisión. En estos momentos acaban de marcarle el alto a un conductor, a una conductora más bien, que traía este vehículo, este vehículo de color tinto. Pues usted puede apreciar que no sabe ni manejar, no sabe conducir esta señorita. El conductor de este vehículo, pues la hizo que ella conduciera para que no, para no ser sorprendido él al volante en estado de ebriedad. Y pues aquí, aquí está la consecuencia. No sabe, no sabe ni conducir el vehículo, la persona. Y pues el conductor aquí lo tienen ya, practicándole el examen de alcoholemia. Cabe recalcar que aquí hay personal de servicios periciales, hay médicos legistas, hay agentes del Ministerio Público. Le comento, servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Elementos de la Fiscalía General del Estado son los que están implementando este operativo, este operativo alcohólimetro. Pues usted apreció hace unos momentos, cuando le marcaron en el alto a esta persona, pues no, se apreció que no sabía conducir el vehículo. Comentan que este conductor, pues se brincó, se brincó del lado del chofer hacia el copiloto, y le dejó el volante a una jovencita, que con trabajos pudo llegar a este lugar. Le comento, este operativo alcohólimetro está implementando aquí al ingreso a Bahía de Banderas, un operativo de la Fiscalía General del Estado. Pues lamentablemente, está causando malestar del lado de Jalisco, con el tráfico que se está, pues que se, el caos que se está originando debido a este operativo que se está realizando en estos momentos. Operativo alcohólimetro de la Fiscalía General del Estado, pues usted puede apreciar, usted puede apreciar este operativo que le está, que se está realizando aquí en Bahía de Banderas. ¿Qué es lo que se está realizando en Bahía de Banderas? Estoy consiguiendo, a ver si me pueden proporcionar una entrevista sobre este operativo, para, pues, revisar si va a ser continuo o está haciendo operativo sorpresa. Lo cierto es que, pues, hace unos momentos, pues, ya causó malestar en los conductores, debido a que, pues, la fila de vehículos comentan que llegaba hasta, de Puerto Vallarta hasta el aeropuerto. Este operativo está implementando por el carril de Sur a Norte, es decir, de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, pues, cancelaron el operativo hace unos momentos por eso, que estaba causando un caos, un caos vial, un tremendo caos vial en Puerto Vallarta, y, pues, ya siguió, volvieron a implementar el operativo, siguió el operativo, pues, en estos momentos ya están revisando otra vez. Semana Santa, Semana Santa en Bahía de Banderas, operativos policíacos, vigilancia policíaca, extremen sus precauciones, si va a ir a una fiesta, pues, y se va a emborrachar, pues, designe conductor o pague algún transporte que lo lleve de un lado a otro para que no vaya a causar un accidente. Esto es debido a, pues, a la Semana Mayor, la Semana Santa, si está causando molestia en los conductores este operativo. Le comento, pues, hace unos momentos se hizo un gran caos vial. Y, pues, Para los que se acaban de conectar esa transmisión, les comento, este trata de un operativo que implementa la Fiscalía General del Estado de Nayarit, aquí en Bahía de Banderas. Unos momentos más le llevamos más avances de este operativo. Tratamos de entrevistar a alguna persona, algún elemento. No les tienen permitidos las entrevistas a los elementos. Y, pues, solamente comentan que es continuo esto durante algunas horas. Debido a la Semana Mayor, le comento, para evitar algún accidente, algún accidente que tengan que lamentar. El elemento de la Fiscalía General del Estado de Nayarit está implementando este operativo, aquí al ingreso a Bahía de Banderas, sobre el carril de sur a norte. Tome sus precauciones y, si va a tomar, pues, no maneje vehículo. Evite ser sancionado y evite lo peor. Evite algún accidente que tengan que lamentar sus familiares después. Estamos transmitiéndole desde aquí, desde Bahía de Banderas, Buenos días.